¡Muy buenas a todos! Aquí Gany Kukubitán Y bueno chicos, continuamos un día más En mi restaurante Y en el día de hoy Vamos a hacer un montón de cosas Así que que no os olviden reventar un montón de dais Y compartirlo con todos vuestros amiguitos Y chicos, vámonos que nos vamos Y es que como podéis recordar En el anterior vídeo Hicimos bastantes cositas, entre ellas Compramos una nueva planta, que bueno pues Actualmente, está actualmente vacía O sea, no hemos hecho nada Y chicos, en la quinta planta Bueno pues, compré lo que sería La mesa de pirata y tres sillas No me dio el dinero para más Dado que costaba un montón O sea, ahora íbamos a ver Pero cada vez compré una silla de pirata y una mesa Me cuesta el doble Entonces bueno, mi idea era En la planta esta, que está aquí vacía He llenado todo de mesas y sillas piratas Pero algo me dice chicos Que va a ser imposible Más que nada, por lo que os digo Por lo que es que está carísimo Entonces bueno, vamos a ver Lo que podemos hacer ¿Vale? Me tiene que faltar muy Muy poquito tiempo Para poder Ah, ya llevo el pozo A ver Ganarse doble por 10 minutos Bueno, bueno, bueno No está mal Sí que verdad que prefiero Afor doble Durante O más Afor Durante 10 minutos Es el mejor efecto para mí La verdad Pero bueno No pasa nada chicos Vamos aquí Bueno, voy a mirar Voy a mirar si han comprado Lo que puse La calabaza que puse Espero que ya me hayan comprado Madre mía de mes Quiere comprar la calabaza esta No me la compren chicos ¿Por qué? ¿Por qué no me compréis la calabaza esa? Que no la quiero La quiero vender Y no la consigo vender Vale Actualmente chicos La mesa nos cuesta Medio millón Y chicos Lo que sería La silla 175 mil Compramos una silla Pum Y me sube A 228 mil Madre mía De mi amor Hermoso O sea Que caro De verdad Que caro Pero bueno O sea Era previsto chicos Era previsto Vale Tengo ahora aquí Llegado a esto Tengo una duda chicos Si bien Comprarme lo que sería La máquina esta Que cada vez que tiene Me cuesta 10 mil Pero puede ser muy interesante Entonces Yo creo chicos Que hoy me voy a comprar la máquina Más que nada Para ver Es que ventaja nos da Me la compro Uff Madre mía Que dolor Que dolor Pues esto Esta máquina Puedo venderla Voy a comprarla Si podría venderla En el mercado Más que nada Puedo saber que se puede vender Y que no Porque aquí Supuestamente Se puede vender cosas Pero Pero veis No me aparece nada Chicos No me aparece nada No se por qué No se por qué Nada de lo que compro Me aparece Para venderla en el mercado O sea que F F F Y F Pero bueno No pasa nada Entonces chicos Vamos corriendo Vamos corriendo Lo que sería La quinta planta Más que nada Porque voy a poner aquí La máquina Voy a poner aquí La máquina Vamos a quitar Un de esto Pumba Y vamos a poner por aquí Lo que sería La máquina Cositos Tengo aquí chicos Más cositas Ya Aquí no está Aparatos No Decoración Decoración Vale Y chicos Esta máquina Me cuesta 10.000 Tirarla Pero nos puede dar Dinero Esto Que creo que es lo mejor Que vaya el doble de rápido Bip O esto no se sabe Por qué Entonces vamos a darle Cuesta 10.000 Chicos 10.000 Me voy a gastar 10.000 Puff Le damos Y le damos Chicos Vale 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 Chicos Está funcionando la máquina Vale Un cliente celebrity Ha entrado en el restaurante Ah Ha ganado Las siguientes Compensas Celebrity Costing por uno Hyperstore 15 Ah Bueno Bueno O sea Hemos ganado Un celebrity Vale Un customer Por uno Y Hyperstore Por 15 Bueno No está mal O sea Lo que hemos ganado En plan El cliente Y que vaya más rápido En plan Los hornos Y eso nos ha costado 10.000 Monedas Creo que no Me sale a cuento Chicos O sea Creo que no sale a cuento Para nada Pero Para nada O sea Hay por aquí Haciendo fotos ¿Quién está haciendo fotos? ¿Quién? ¿O es que ha entrado al cliente? A ver Vamos a ver Vamos a ver Quién es el cliente Celebrity Este Vale Están haciendo aquí fotos Ah ¿Será este? Sí Sí Es este Chicos Ese existe Vale Vamos a ver Cuánto nos da el cliente Celebrity Bien Le saludan ¡Hala, hala, hala! Vale Se ha pedido una tableta de chocolate La tableta de chocolate Cuesta ¿Cuánto cuesta la tableta de chocolate? ¿Cuánto cuesta la tableta de chocolate? Aquí está ¿Cuestaría, chicos? 70 A ver cuánto me da Espero que me dé por lo menos El doble o el triple Espero A ver A ver Me convierte la tabletita ya Vale Lo bueno Que esto Lo que me hace Es que vengan más Más clientes O sea Porque le vienen en plan A saludar Entonces se me llena más El restaurante Bueno No está mal No está mal Es Es Bueno Vale Cogemos 700 Bueno No está mal, chicos O sea Costaba 70 Y nos ha dado 700 Bueno No está nada mal O sea Si se me llena Todo esto de celebrity Me haría billonario Pero como no se me llena Pues no Vale Vamos a llevar esto Vale Ahora Podemos comprar Es mi duda, chicos Tenemos 966 monedas No sé si compra Lo que sería Más sillas Porque claro La mesa O todo lo que tiene Un 5% de cliente La mesa es un 5% Cuando se combina con la silla Es un 20% Vale Y la silla Tiene un 10% A traer A exclusivos clientes Piratas Vale Me conviene más la silla, chicos Vamos a comprar Una silla más Sí Y Vamos a comprar Una mesita más Madre mía 290 mil Vale, chicos Pues ya hemos llegado Al límite Que tenemos De Por supuesto O sea No sé cuánto tiempo Ha sido que se subió El otro capítulo De restaurante Creo que por lo menos Tres días Cuatro días Pero desde entonces Todas las mañanas Lo pongo Cuatro horas, chicos El tiempo que me voy a trabajar Y solamente he conseguido Dos millones O sea que Super Mega Ultra Vale Vamos a remover Esto, esto, esto Y esto Vale Y Y Y Y Y nada Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a hacer esta planta Y aquí vamos a poner La decoración Piratilla Vale Vamos a poner aquí Las mesas Que de momento tengo Solamente Una mesa Pero la podemos poner aquí En plan así En exclusivo En medio Hacer una mesa doble O así Me convendría más así, chicos Uff De momento vamos a poner mesa doble, chicos Vale Esto va a ser lo más triste Porque no tengo nada Vale Una aquí Una aquí Una aquí Y una aquí Esto supuestamente Aumenta su valor Tela O sea Pero tela Porque claro O sea Tenemos lo que sería ya Esto que es Por 20 O sea 10 10 10 10 Y porque Ustedes sois piratas Ni nada Ay Ya me están estafando, chicos Ya me están estafando Vale, vale Vamos a ver si en el tiempo Que estamos aquí Entran lo que sería Algún piratilla A ver si es verdad Pero claro No voy a tocar a mi pirata O sea A la pirata le hagan mucha gracia Que entran clientes normales Algo me da a mí Que no, eh Vale De momento están entrando Bastantes clientes O sea Me imagino que será Por el Wow Que bien se ve esto Vale, hay aquí un al lado Que tiene la misma planta Que el mío Vamos a cotillarle Un poquito, chicos Imagina para saber Que tiene el compi Para ganar dinero Tiene poquito dinero Uy, que bonito Las plantas rosas Compi O sea Tiene los clientes Vale Tiene pocos camareros Tiene muy pocos camareros Eso me estoy dando cuenta Tiene muy pocos camareros Vale Vale Le damos a 3 Bueno Cocinero Si creo que tiene un montón Vale Y esta no tiene No tiene hecho nada Chicos Vamos a tienda Y ya tienda Vamos a mi restaurante Más rápido Vale Ahora Contratamos más personal Hmm Yo contraría A ver Tengo Seguramente Tiene 16 Cocinero Vale Con este serían 11 Uff 12 13 14 15 Y 16 Chicos Has completado Superchef Madre mía Vale Sirve a 4.000 clientes O sea Me acabo de gastar Chicos Hoy Un dineral O sea Tenía 2 millones Chicos 2 millones Y me he quedado Con Con 61.000 Eso sí Tengo la de cocineros Que es cosa mala O sea 16 cocineros Tal vez Tendríamos que contratar Algún personal Vale O sea Ya me voy a gastar Chicos No me he gasto más Chicos Porque 31.000 O sea 31.000 Madre mía O sea Creo que tengo más personal Al mismo que clientes O sea Creo que es literalmente Así Tengo más personal Que clientes Y esto Mira Está aquí Que ustedes no sois pirata Porque yo quiero que venga Un pirata Vale Pues Ahora vamos a tomarle nota Esto familia O sea Mi idea es Intentar comprar Por menos Tres O sea Una o dos mesas más Vale Una vez que tengamos Una o dos mesas más Llenarlo todo de silla De pirata Y hacer en plan Todo decorarlo en plan bonito Que quiero ponerle en plan La decoración de Lo enseño que tengo Lo tengo por aquí creo Aquí Quiero ponerle chicos A esta decoración Vale Porque es así Un tipo Un pirata Pirata ha entrado El pirata Ha entrado Vale Vamos a ir para arriba Que va a ir para arriba O sea El pirata va a ir para arriba Ya os digo yo Que va a ir para arriba Pero voy a quitar El pirata entrado chicos Hola señor pirata Vale O sea Era el último sillo Que teníamos O sea Madre mía Vale Vamos a ver Lo que nos deja Los piratas de dinero Vale Vamos a Servir a todos estos Vale El pirata nos está Diciendo Que hacen Esta gente Que no son piratas aquí Vale El pirata nos ha pedido Una gamba rosa La gamba rosa ¿Cuánto vale? Que yo voy a La gamba Por aquí La gamba rosa Ni la veo chicos Igual estoy Cieguísimo Y no activiendo No No tengo Un pirata Ante otro Chico Ante otro Pirata Ante otro Pirata Chicos Atención Chicos No veo la gamba rosa Ustedes la veis A ver A ver No está No está la gamba Puede ser Que la gamba rosa Solamente sea Especial Para los piratas No está No tengo la gamba rosa Yo Vale Pues nada Pues A ver Que pide el pirata Si el pirata Chicos Pide otra gamba rosa Es que solamente Es exclusivo Para ellos Ese producto Vale A ver Lo que pide Y más que nada A ver lo que le trae Vale Servimos Y servimos Vale Cogemos el dinero 3900 Vale Chicos Si 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 Interesa Interesa Tener todas las mesas Y sillas piratas Que podamos Chicos Interesa tener todas Que podamos Pero el problema Es que Igual me llevo Hasta mañana Para conseguir el dinero Igual me llevo Hasta pasamañana Porque Telita Telita Vale Vamos a la quinta A la sexta Vale Ante otro Pirata Vale Genial Mira Chicos Si Las gambas rosa Son especialmente Para Para los piratas O sea Solamente son para ellos Vale Lul Dos más Dos más Ole Que guay Chicos Vale Pues si cada uno me da 3000 y pico de moneda O sea Genial No Son 3000 6000 9000 12000 En un momento En un momento El problema es que Me ocupan Esta gente Me ocupan Las sillas De los piratas Y claro Mientras que esta gente Me ocupen Las sillas De los piratas No van a venir Más piratas Entonces Es un Fibonino Juegos Solamente tendrían Que sentarse Los piratas Vale Mira Ah 1900 ¿Por qué? ¿Por qué 1900 solo? LOL ¿Qué pasa? ¿Que los piratas Te pagan Lo que le da la gana? ¿O cómo va esto? Chicos No tengo ni idea Cómo va Pero Algo me dice Que los piratas Te pagan Lo que le da la gana LOL Chicos Este ha pedido LOL En un plato Reluciente Atención Que este nos va a dar El máximo dinero posible Creo O sea Este de aquí Nos va a dar El máximo dinero Fuafuafuafu El plato es reluciente De oro Chicos Pancha Estoy nervioso O sea Como sea 3000 No podía Mejor 9000 O 10.000 De moneda O sea Que Venga Come ya Vale Aganto Otro pirata Genial Vale De momento De momento Están entrando Bastantes piratas O sea Que genial Genial No sé si era por Rachita O que más Pero Voy a comprar Más mesas Vale Tú me da igual O sea No te voy a coger Ni el dinero Vale 1900 5800 Chicos No está Nada Nada mal O sea Si que la verdad Hubiera molado La verdad Hubiera molado Que le hubiese tocado En plan El plato de oro O sea El plato de oro Lo que La gamba esa Que más cuesta Que va a dar Detrás de mí Pero bueno Aún así chicos No está nada mal Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Súper contento con la compra Que he hecho La mesa pirata La La máquina Bueno También está bien Así que era chicos Nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto